Hola, este garguito nos lo han dejado en la protectora, en la pavilla de la cabiosa. Como no podemos hacernos cargo, porque tenemos ya muchos, hemos llamado a Gargos del Sur y Gargos del Sur se va a hacer cargo de él. Mirad la situación que tiene. Muy bien. Tiene una patita que habrá sido un atropello, ¿no? Una patita no sabe, no sé si habrá sido corriendo, un atropello, no sabemos. Y además lleva ya tiempo así, ¿no? Lleva tiempo así, sí. Aparte delgadito, qué bueno. Eso, con lo que tiene, lo de menos. Es muy bueno. Pues nada, nuevo inquilino en Gargos del Sur. La verdad es que es para echarse a llorar, el perrito. ¿Cómo está? Sí, sí, sí. ¡Ah! Ah! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Gracias!